Hola y vamos a la próxima bueno, pasa es el estadio el estadio donde juegan baseball si texadelfia que combinación es como venden sándwiches estilo texas ahí se miran los reflectores del campo y mira ahí música en vivo los viernes en la noche mañana venimos pero es música country como de vaquero del teatro por aquí por aquí es donde te llevas por el canal si hacen viajes ahí en kayak ahorita voy a ver si está la lanchita con el chico si dame pero me hago estar heladísima si vos pero no nos toca mira ese otro brickpolis food diversión aquí es la placita aquí es la placita aquí es la placita está bonito yo creo que aquí me toma la foto y no se para el video no bueno espérate ya ahí está eh a ver cheque aquí en taco shop si la onda es un lugar bonito por una foto aquí acá ya aquí está también no aquí aquí ve que salga ya ve así mira ve me voy a poner en el sol para que para que salga la si claro espérate ahí eh esa salió maciza maciza aquí mira el canal si todo este es el canal para ver si están corriendo las manchitas para que caminemos y por acá o por irnos por abajo también y aquí está bonito pon una foto mira acá abajo hay un toro ya tengo para que te tome la foto si espera te vamos a buscar donde pegue el sol si el leal no era mejor de aquí mira que salga allá al fondo aquí ve esta ve así ve de nivela si ahí esta va a salir bonita la ahí esta salió bonita el torito mira allá donde está el torito no ahorita vamos a bajar aquí abajo hasta que yo lo voy a ver este canal que mira bien bonito aquí que venden aquí el teatro lo voy a ver lo voy a ver y no me la quieres tomar con este vamos a ponerse de vez que siguen corriendo está papá ay ay está bonito para ir caminando se mira más sólo aquí miraba me captaré con aquí una foto aquí cuando cuando suba el chorro dale pues pero con este que suba el chorro dale ahí está cómo se llama esta placita decirte el river cuánto es la temperatura más alta que llega este río mi ¿Qué es eso? 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 ¿Así se llama el río? No, aquí se llama el river walk. ¿Cuál va así? River walk. Caminaba así, como el de San Antonio. ¿Cómo el paseo del río? ¿Y cuánto es de largo este río? ¿Qué es eso? 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 Bien romántico ese restaurante a la orilla del canal. Está bonito este paseo. ¿Qué es eso? 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 Ahí es el famoso toby kit, restaurante del famoso country. ¿Música country? Sí. Ah, pues vamos a venir en la noche a tirar unos taconazos ahí. Sí, aquí en la noche puedes caminar también. Sí, qué bonito. Ah, verdad. Con tal no haga mucho frío, bonito para venir aquí. Está restaurante, está todo. Y en el tiempo de calor vas a ver el montón de weirdos aquí. ¿En patineta, en motoneta? Sí, todo. Está bien bonita esta placita. ¿La placita se llama aquí? Sí. A ver si, si le pasas las lanquitas para que nos llegara más dos bien una, para que nos llevara todo alrededor. Ah, hay tiempo, no te preocupes. Hay más tiempo que vida. De todos modos estamos de vacaciones. Sí. Por acá hay. No, me voy a querer ir por el canal. No hay. ¿Ah? Y allí ya no hay camino. ¿Ya no hay? No. Uy, ya fue 11 minutos. Saludos para Honduras para cerrarlo con 12 minutos. ¿Sabes? Una cascadita. Saludos. Saludos aquí con Silvia, mi hermana. Desde la placita, Oklahoma. Un saludo para todos mis amigos allá en Comayagua, en Honduras. Próximo junio los traemos aquí. Sí. 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 Sí.